Hola, yo soy Azahara, bueno en el vídeo de como habéis visto aquí abajo en el título se viene otra mudanza Bueno, al final nos vamos a mudar Os subí el vídeo de esta casa en julio creo, que fue cuando nos mudamos aquí Pero al final hemos decidido volvernos a mudar Uff, que me caigo Nos vamos a ir a un piso que hemos visto aquí donde vivimos también Pero un piso, que es muy grande Bueno, estamos a 10 de febrero Son las 11 van a ser Y vamos a mudarnos a un piso, que ya lo tenemos Nos dieron las llaves el lunes, hoy es miércoles Y hemos estado llevando ya cajas El domingo nos hacen la mudanza de todos los muebles grandes y tal Y la lavadora, electrodomésticos en general y los muebles grandes Pero nosotros vamos a ir llevando cajas y tal Y bueno, hoy yo trabajo lamentablemente Pero el viernes trabajo de mañana Entonces, por la tarde podré ir al piso Entonces, nada, ese viernes, o sea, hoy O sea, ya no voy a grabar hasta el viernes por la tarde Y os enseñaré como es el piso vacío Y luego ya, cuando esté todo montado y tengamos todo allí Pues os haré un vídeo Aparte, porque esto va a ser tipo vlog de la mudanza Y cuando esté todo montado y tal Ya os haré un vídeo de house tour Pero esto va a ser tipo vlog de la mudanza en sí No lo quiero hacer como el otro, que junté todo Lo quiero hacer vlog de la mudanza y luego el house tour Os voy a enseñar un poco como tenemos el panorama No sé si habéis visto el vídeo Pues sabréis que esto es el comedor Y ahora hay eco Antes no Pero ahora hay eco A ver si enfoca Vale Esto es el mueble que estaba en esta parte Es el mueble desmontado Con el cuadro Y tal Allí está el garaje Que está también hecho un cristo Pero bueno La tele todavía se ha ido ahí Luego mi habitación Ya descolgamos todo Los armarios no nos los vamos a llevar Porque allí hay armarios empotrados Los vamos a vender Bueno la tele todavía falta Y el espejo Pero lo demás El perchero La estantería que está ahí Lo quitamos Y ahora voy a empaquetar el ordenador Para ir llevándolo ya Guardé un montón de cosas en cajas Y ya están allí Y aquí tengo estas cajas Que las tenía dentro del armario Y se me olvidaron llevarlas Y luego bueno Esto los cajones los voy a sacar Y los vamos a llevar así Y luego los de la mudanza Llevarán la cómoda en sí Bueno Se me rompió la lamparita esta Pero bueno Y luego vamos por el salón Y el salón El mueble del salón También está desmontado Para cuando no salgan la mudanza Tenemos la tele en esa mesa Ahí están los bebés Y bueno La habitación de mi hermano Pues está parecida a la mía Lo que pasa es que la tiene muy desordenada Así que no voy a grabar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. No entra. 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 Espejito, una vela Y aquí en el cajón Ya he puesto el maquillaje No puedo poner el organizador Entero, así que lo he puesto por partes Esto que es para los pintalabios Que como estos no me entran De pie, pues solo tengo esos dos Y aquí el resto de pintalabios Y luego las cajitas Y las paletas Y queda muy bien Y así es como ha quedado La verdad que queda muy bien Pero falta colgar el espejo que está ahí Y las luces Y luego por ahí tengo el escritorio La cama que tengo ahí La ropa que me he puesto ahí Y esto que lo tengo que colgar Y las luces, el pedo Y ya está Y se lo ponen aquí la tele Que no la voy a colgar, la voy a dejar ahí con la cómoda Y lo que voy a hacer ahora pues es eso Hacerme las cejas que ya son Y eso que no me las voy a hacer en el tocador Porque ahí no tengo casi luz Bueno, eso ahí me las puedo hacer en el tocador Me enciendo la luz arriba Y ya está Mientras me veo un vídeo o algo de eso Así Como tengo dos luces Lo que pasa Que desde ahí solo puedo encender uno Ahí Mira, tengo dos agujeros ahí Bueno, ya me he hecho las cejas Qué bueno Pues era que peinarlas y esas cosas Pero bueno, ahora me he puesto Estos de los puntos negros Que esto es de Creo que esto es de Bruni De esta marca Vienen dos Tengo otro paquete Pero bueno Me lo he puesto aquí en la nariz Y después me voy a poner una mascarilla Es que creo que me han quedado bien las cejas Es que tengo una forma rara de cejas Pero bueno Ya tenía que hacer un plazo Y ahora después pues eso Me voy a poner una mascarilla Y ya está La skin care Que hacía mucho Que no me hacía esto Muchísimo Blas un poco bajito Porque mis padres están echando así esto Hacía muchísimo Que no me hacía Rutina Mucho Mucho Del nivel Del último vídeo que subí Rutina de pelo y cara O algo así Que me acababa de cortar el pelo Pues desde ahí Llevo sin hacer Bueno Las cejas Si me lo has dicho antes O sea Después pego La rutina Rutina Ahora me he puesto esta mascarilla Que también Esta es de Primor Es esta de aquí Que no sé de qué marca es De cream Es que he quitado eso Y huele como melocotón Huele súper bien Dame esta corilla 15-20 minutos Son Las 6 y 7 Pues Hay 27 O así Me voy a tumbar A relajarme Un rato Y ya está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!